Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos en la avenida Maestros Campechanos, donde pues bueno, elementos de la Policía Estatal Preventiva atienden el reporte de que esta persona que ven ustedes en su pantalla, pues estaba pidiendo caridad, aquí en lo que es la puerta de esta tienda y pues al empezar a sentirse mal, pues se desvanece, por lo que piden el apoyo de los servicios de emergencia, llegan para médicos de la Cruz Roja, lo valoran y por fortuna no requiere traslado médico a un hospital, simplemente le dan los primeros auxilios a esta persona que empezó a sentirse mal y se desvaneció, se desvaneció, por lo que bueno, por fortuna fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron hasta el lugar, para darle los primeros auxilios, agentes de la Policía Estatal Preventiva, pues están tomando datos de esta persona, le están preguntando si tiene familiares y pues esta persona se dedica a pedir pues calidad a las afueras de esta tienda, se empezó a sentir mal y pues fue lo que provocó que se desvaneciera cayendo al pavimento, por lo que las personas que lo ven, piden el auxilio del 911, llegando pues pues ya vinieron elementos de la PEP y de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros el apoyo a esta persona, quienes de igual manera le están pidiendo datos, los elementos policíacos para ver si pueden llamar a algún familiar y pues que lo vayan a llevar a su domicilio pues es la información, es la información seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente tarde noche, nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado, muchísimas gracias y muy buenas noches